Dame fuerza, yo quiero amar Llévame lejos para soñar Dame tu amor una vez más Quiero en tus brazos volverte ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¡Qué es lo que está ahí! ¡Nos vemos! ¡Maricela! ¿Quién es ese hombre? ¡No esperes! ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video.